Vamos a bailar Las micheladas que no hacen cruda, ¿ok? Así que, vamos a bailar La cumbia de los delfines ¡Bailar! La organización Estrellas del Éxito Para Alberto Vázquez El Walden ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! Dice, del barrio de San Francisco llegamos San Juan de Quisbalaco llegamos Todos los metálicos Raza, loca, perrita Perdito, hornilla, conejo, bombe Pal dormido, el casa Velas, hormiga, julio César, negro Sabón Negro, cumbia, chepito Siempre contigo, magia ¡Mam, mam, tía! ¡Mam, mam, mam, tía! Ahí va para Lorena de parte de Alberto Vázquez ¡Échale, sabor! ¡Vamos! Para el USA Dicen toda banda Desde Melucan, Puebla Sonido Benetti Álex Gutiérrez para mi cuate Ricardo Juan, Omar, Shaggy Mix, mix Y eso es para que lo baile Y eso es para que lo baile San Juan de Aguizmanalco Junker Dice, ya llegamos De San Jerónimo Caleras ¡Dambó! 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 ¡Cambó! Dicen, venga para el Cuasos ¡El sonido! Toda la banda Latin Kiss México USA Cocho Cafetero Pelón Churro Perruco Martín Ese Malboro Para Viper Rana Chilango Pancita Nueva York ¡Adiós! Para El Cuesta Charalcito Chapato Chonateco Juana Lozada ¡Échale su maquillazo Juana Lozada! ¡Ma, ma, 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 Los famosísimos, Cholos del Parotas, Chajuanito, Diascla, Pagos del Haciendo 16, Osorio, Escuadrones de la Galanza, Cato, Cholos, Para Bruno, Chepo, Chino Chivo, Para Osito, Toda la banda que faltó, Del Brownie, A Sacuicio de Mallorca, Para El Borrego, Esa noche maquiazo de Ron, Es el Grupo Jujuy, Dice con la voz de huevos, Peruriel Organización, Comadrejas, Santa María, Esbeluca, De Puro Corazón, Es el Magia, Dice ya llegó la banda, San Peter, Sonocapa en Puebla, pinche pillo, Papo la loca, la víbora, Osva y el pinche zombi, Vamos para su hermosa Coquis, Échale a su magiazo, Magia, 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 Con tambores, súbele ingeniero al monitor, hasta que huela quemado, hasta que saque humito, somos y seremos, la diguí raza loca, San Juan Tianguis Banalco, échale su magioso, dice para la chica pez, la cumbia de los patos, delfania, ahí va, Manfia, 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 Brades, Mirana, Cruz C4, Pequeño-Star, Pollo César Ulises, la banda de Toluca, Manfia, 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 dice para Barrio, Las Piratas Locas, Asunción, Marachigue, Firol, Cayo, Chiquel, Nore, Dice para Fantasma, Travieso Meli, boludo Pille, échale A papiche saludito, eh Para Pipo Gora y El Güero Como la baila, como la goza Con Mario Mendoza, San Rafael Isla Guapa Adrián, hormiga, barriguera, Álex Zacatlán, es surprese Y se llegó todo el asiento tres Tran y suave becerro, esponja, borris Salud Dice porque no somos copia ni perietaría Llegó la pastoria la pura Chingonería Y tuvo Carlitos del barrio de Pastoria Bayón Mula A ver si saca las chelas el grupo Jujuy Otro aniversario más Ese Charlie Brodes, Vilandas, Lenduco y Pollo César, Pequeño Star Toda la C4 Paralitos, Marritos, 166 Magia, su marrón Magia Insurgentes, Pepe Escorias, Capullo, Pipo, Gori Y El Güero Hoy anda El Güero El Güero Pero Latin Kiss Toda la Rosa Loca, 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 loca Para Cazor, Japo, Coreano, Chamoy, Chivitrina Para El Cocol, Chamoycito, Juanito, Tello Uiui Projedito Paco, Pocaluz, Sonia, Scrapi, Freddy, Duque, Kilómetro Cheneque, Pepe, Tímido San Bernardino Y toda la gente de Chalchihuapa Para Kiper, José, Chuy y El Coco La Tiki, San Francisco Buena Vista, Travizotes Trifo, Monquiqui Chapiojo, Chino Para Huesos Oye Huesos Y toda la Huesomanía Es Magia Toda la La Guardermanía Oye Es de Vipango Y se agua salada Piña colada Para Pastoria No se ha dado su llegada Mula Y Tufo Tarnin Y ese mayor Hoy Damas y caballeros Como no La cumbia de los delfines Hoy